Es Clayton ¿Clayton? Si, Clayton es Con razón él escucha, Clayton es super sutil Estoy al costado del edificio principal ¿Te acuerdo? No, lo vi Pucha, esta quinchada Pero es que Clayton tiene un radio de perro ¡Ahhh! ¡Me tomas bien! ¡No la vi! ¡Jajaja! Tiempo prestado de gratis ¡Me diabetea!